¡Todos unidos! ¡Todos celebraremos al fin de... ¡El Dicentenario de Tarija! ¡Este sábado quince! ¡Quince de abril! En Calle Las Rosas, 351, Barrio Lambertucci, Escobar ¡Sí, colectividad boliviana de Escobar! ¡Totalmente exclusivo! ¡Llegan los mejores! ¡Los más consagrados! Las comadritas de mi Tarija son las más lindas por su querer ¡Ester Marizul! ¡Quiero morir cantando al amanecer! ¡Sí! ¡Ester Marizul! ¡Con todos sus éxitos! ¡Linda Chapaquita! ¡Junto a ella! ¡Los Estancielos! ¡Ah, qué linda tú! ¡El mejor grupo de danzas típicas! ¡Habrán regalos, sorpresas, seguridad garantizada! ¡Será desde las 21 horas! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos a celebrar! ¡El Dicentenario de Tarija! ¡Este sábado 15! ¡15 de Abril! ¡En Calle Las Rosas 3051! ¡Y el Obario Lambertucci! ¡Escobar! ¡Será una celebración sensacional! ¡Te esperamos!